bueno tres años desde que subí el último vídeo y a pronto esta nueva etapa con ganas de grabar tengo muchas ganas de grabar muchas cosas estoy hoy en el embalse de orellana vengo de hacerle la revisión aquí al amigo que ya le tocaba a partir de ahora intentaré grabar todo lo posible intentaré grabar las vas algo de lucio si vamos como sabéis me metió también algo en la pesca de del feeder y por lo demás nada ya tenía muchas ganas de seguir grabando tenía este proyecto en mente hace bastante tiempo los que me conocéis lo sabéis os lo he dicho así que nada espero que os guste los nuevos vídeos que vamos a traer no voy a poner fechas de subidas no voy a poner nada subir el vídeo según vayan saliendo según vayamos grabando intentaré hacer los máximos posibles así que muchísimas gracias a todos los que nos habéis apoyado seguiremos dándole caña os voy contando según vaya sucediendo las horas un abrazo y nada hoy voy a pescar las vas bueno hoy lo que queda de día son las dos de la tarde creo que puede salir algún pez está empezando un poquito de aire se está nublando parece que la atmósfera se está poniendo interesante así que nada pescar es superficie algo de yerba y no sé si algo de su invite me alegro estar de vuelta e intentaré subir vídeos bastante a menudo todo lo que pueda grabar en todos los sitios a los que vaya os voy contando según vaya sucediendo la jornada y Bueno, pues aquí está la primera captura, una luz superca, ¿vale? Llevo 10 minutos y aquí está la primera captura. Bueno, pues son las 3 y 35 ahora mismo, llevo una hora y media, algo más, he estado probando superficie, he estado probando yerbais duro, he estado probando algo de swing by, he tenido dos picadas, una era de una luz superca de unos 2 kilos o por ahí y otra picada que creo que por la postura podría ser un black bass, me ha picado al yerbais dos veces parado y ninguna de las dos veces se ha pinchado, así que nada, por lo que veo bastante parado todavía el tema. Se ha levantado bastante bien de aire, probaré, voy ahora a dos puntas que hay aquí, probaré superficie y yerbais. Yo creo que puede ser ahora mismo lo que pueda arrumé. ¡Gracias! 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 Bueno, pues he visto un árbol o el lightscope y le he tirado el black me now en recogida continua y al primer lance o al segundo pues he tenido la picada de esta luz superca. Ahí El plasbach hoy, por lo que sea, está mal. Tendremos que conformarnos con las percas. Así que voy a seguir a ver si soy capaz de sacar algún plasbach así. Bueno, pues otra lucioperca. Esta me ha descuadrado completamente. Me ha picado en un metro y medio de agua. Pensaba que era un plasbach bueno. Ahí está. Así que me ha descuadrado completamente. Estaba en una posición de plasbach total. Una punta que le estaba pegando el aire. No sé qué pintan estos bichos aquí, la verdad. En esta posición. Nada. Un sustito calado. Vamos a soltarlo. Ahí se va. Así que nada. He fallado otro plasbach. Ese sí que le he visto. Le he pinchado y se me ha soltado. Además que le he visto platearse. Y tendría kilos 700, kilos 800 por ahí. Y otro que me ha seguido hasta la barca. Pero es lo que hay. Le voy a seguir dando aquí caña. Porque parece ser que se está moviendo algo la pesca. No es lo que buscamos. Pero bueno. Hoy es lo que tenemos. Por lo menos tocamos el cama. Bueno chicos. Pues se acabó. Se acabó la jornada de hoy. Son las 6 y cuarto de la tarde. He pescado alrededor de unas 4 horas. Los peces fatal. Sobre todo los plasbach fatal, fatal. He tenido dos picadas. Uno de ellos lo he pinchado y se me ha soltado. Y tres luciopercas que he sacado muy cerca, muy cerca de la orilla. Dos. Y la otra algo más profunda con un blasmino en recogida continua. Así que nada. Un abrazo. Y nos vemos. Buenos días. Estamos en Orellana de nuevo. Aquí con el amigo José Julio. Vamos a ver qué tal hoy. La cosa pinta mal. Está a plato. Pero vamos a intentar sacar algún petardaco de blasfax. ¿Tú qué opinas José? Yo creo que sí. Os vamos informando según vaya pasando la jornada. ¡Suscríbete! ¡Vamos al lío! Parece bueno, ¿eh? ¡Está gordo! ¡Está gordo! ¡Venga! Bueno, primer pez del día. Aquí está. Bueno, única. Tendrá un kilo... Un kilo... Cien, un kilo doscientos por ahí. Y... Está muy parada, muy parada, muy parada la cosa. Y hemos pensado que podíamos hacer pesca un poquito más lenta. Y bueno, pues aquí está. Primer pececito. Vamos a soltarlo. Ahí está. Vamos a seguirle dando. Bueno, pues seguimos con las luciopercas. A un swing by. Ha pegado una buena picada, la verdad. Me ha pegado primero y pensaba que era una piedra, pero después he notado ya que era un pe. Así que... Así que... Otra luz de perca. Los black bars siguen desaparecidos. Vamos a soltarla. Ahí se va. Bueno, pues... Vamos a seguir pescando un par de puntas. A ver cómo están, pero la cosa pinta mal. Son las... Dos menos veinte. Hemos sacado un black bars. No tenemos más actividad. La verdad es que, bueno, ha salido un poco el sol. Está el agua... Bastante parada. Vamos a seguirle dando. Lo tengo. ¿Tiene? Sí. Se muere. Se muere. Se muere. Se muere. Se muere. Se muere. Mira el que dientecico. Esto es todo lo que nos ha dado el día hoy. Pero bueno. Otro día será mejor. Venga, niña. Vete a llamar a tu padre. Vete a llamar a tu padre. otra hemos parado aquí justo antes de sacar el barco en la última puntilla y hemos dicho vamos a echar aquí un ratillo a la Lucio Perca 5 minutos, 3 Lucio Perca vamos a ver si sacamos alguna señuelo, Black Minow número 4, en recogida continua bueno, pues concluyó el día hoy hemos pasado un día con mi amigo José en el embalse de Orellana, en los peces fatal también es verdad que ha estado todo el día el agua plato con el sol arriba y todo lo alto y aquí en este embalse tiene esa peculiaridad que cuando pasa eso cierran el pico, porque los hemos visto cuando nos hemos acercado a la orilla dos o tres veces hemos visto que están peces buenos además hemos sacado un Blasbah otro que he pinchado se ha soltado y hemos sacado algunas Lucio Perca pero bueno, hemos pasado el día que es lo más importante no lo hemos pasado bien ¿verdad José? repetir pronto a ver si me sube así que vamos a recoger el barquito que ya son horas son las 6 nos vamos para casita nos vemos en otro vídeo amigos vamos a ver ¡Gracias!